Este jueves decidimos programar un maratón de los documentales de la Red Octubre del Festival DOCS-DF que creo que es el festival, estoy convencido, más bien que es el festival de cine que más se ha preocupado por atender y generar una programación especial para espacios sin fines de lucro, espacios comunitarios, cine clubes, salas independientes, cines móviles que atienden comunidades en distintas partes del país. En esta ocasión tenemos una función especial gracias a nuestros amigos de las redes y de clubes comunitarios de Morelos. Además, contamos con la presencia de Javier Sicilia. Javier, bienvenido. Quisiera un aplauso para Javier, que nos acompañe. Creo que estamos en esta situación donde los desayunos corren por todos lados, porque por más que se hacen cosas y se lucha por cosas, lo que se logra es mínimo, ¿no? El dolor es inmenso, en el caso de movimientos de víctimas como el que tuvo la paz, que hay que caminar en condiciones de límites con un dolor inmenso, con dolores que no se pueden ni siquiera decir indecibles. Yo sí creo que, ¿cómo encontramos esa unidad nacional? ¿Cómo empezamos otra vez a confiar entre nosotros en ese sentido? Yo creo que lo que habita hoy en día es una, no, gratuitamente, una profunda desconfianza entre los otros, siempre, en este país particularmente al otro día, pero con eso se pone peor. Alguien tiene despunta inmediatamente, hay que destruirlo, ¿no? Es decir, ¿no? Los infundios, los rumores, las mentiras, corre por todos lados. Entonces, alguien que podía tener una, mantener un rumbo, resulta que ya, de pronto, ¿quién sabe ese cabrón? En este caso es muy claro, ¿no? Es decir, que han acusado de poco. Entonces, pues sí, se siente una sospecha. Entonces, todos sospechamos de todos y sospechamos de quienes toman un liderazgo porque las circunstancias y porque se pudo articular algo con otros. Y de repente eso no, porque empiezan a disputar liderazgos, a disputar cosas que no son ahí. Y el tema es, ¿cómo construimos? Y entonces, pues, pues ahorita estamos desarticulados y en una situación muy grave, porque esto va a quedar, si seguimos así va a continuar. Y lo peor de la razón es que no vamos a empezar a pelear entre nosotros. Y si nos empeleamos entre nosotros, o simplemente le vamos a dar la razón a los criminales y al Estado. Entonces, es una pregunta que todos tenemos que hacernos y ver cómo la respondemos. Yo no tengo una respuesta, ojalá la tuviera, pero no la tengo.